¡Qué pocos son los que conocí y cuántos hay que hoy vienen a mí! Recuérdame, si me ves cambiar, que hay que vivir, pero no olvidar. Todos son recuerdos que jamás olvidaré, son como el agua que a una planta hace crecer. Son mi vida misma y con ellos moriré, cuánto sufrí, cuánto lloré. Recuerdo que olvidé soñar y fue la edad que empezaba mal. Recuérdame, si me ves cambiar, que hay que vivir, pero no olvidar. Hoy amo la vida y me siento revivir, soy como antes, pero vuelvo a ser feliz. Sé que nunca olvidaré los años que pasé, cuánto sufrí, cuánto lloré. Todos son recuerdos que jamás olvidaré, son como el agua que a una planta hace crecer. Son mi vida misma y con ellos moriré, cuánto sufrí, cuánto lloré. Todos son recuerdos que jamás olvidaré, son como el agua que a una planta hace crecer. Ponerte una granja, cuánto lloré. Pensando scriptures delante delante delante. ¡Cuál Martín! Gracias.